Bueno, hoy tenemos una exposición, después del parón vacacional, denominada Retratos. Es una exposición, de nuevo, patrocinada por la Fundación Caja Rural de Jaén, que nos patrocina actividades este año y que, junto con la exposición esta, después comentaré sobre el Premio Nacional de Fotografía Creativa, que todavía está en fase de decir los ganadores del concurso. En esta exposición, como su propio nombre indica, son retratos frescos, creo yo, bajo mi punto de vista, todos son retratos más o menos de no tan frescura, porque son la mayoría hechos en la calle, son fotografías que, bueno, que son instantáneas, que recogen un momento mejor, quizás, del momento en la calle, pero que, bueno, que implica mucho la frescura que tiene cada imagen, ¿no? En total hay unas 15 obras de los seis miembros del grupo de fecho que estamos ahora mismo, y, bueno, solo se puede visitar hasta el próximo domingo, día 17. Lamentablemente, bueno, creo que es un número de días muy escaso, pero, bueno, parece que la normativa que tiene el reglamento de este espacio, pues impide que podamos tener más de dos semanas de exposición. Supuestamente la exposición tenía que empezar el día 4 pasado, el día lunes, pero, claro, nosotros, bueno, tenemos la tónica de inaugurarla los sábados por la mañana, porque creo que es mejor para la gente que viene, mejor para nosotros, mejor para todos, en definitiva, porque con el día que hace, pues, por la tarde hace bastante calor, ¿no? Entonces, bueno, pues, el día 17 de septiembre, perdón, pues, se cumple el plazo, entonces, pues, hasta esa fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!